Hola amigos, bienvenidos a Animales de Poder. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita para recibir nuevos vídeos, comentar y compartir. Y muchas gracias por visualizar. ¡Empezamos! Hola amigos, bienvenidos a Animales de Poder. Hablamos hoy de la Pantera Negra como tótem o animal de poder. Simbolismo de la Pantera Negra La Pantera Negra es símbolo de fertilidad y de la energía de la noche. De este modo, la Pantera Negra, como animal de poder, nos ayuda a no temer a la oscuridad, sino verla como una aliada de la que poder aprender grandes poderes y lecciones. Significado de la Pantera Negra como animal de poder Los indios americanos o norteamericanos creían firmemente en el poder de los animales como guías y protectores. De hecho, en sus rituales los invocaban para así adquirir la capacidad del animal y poder realizar sus rituales o curaciones de una forma mucho más efectiva. Los chamanes que eran los que realizaban estos rituales mágicos también creían que en nuestro día a día teníamos a un animal de poder con nosotros que nos guiaba en todo momento, independientemente de que le invocásemos a él o a otro animal. Dentro de los animales de poder, la Pantera Negra es uno de los que más llama la atención tanto por su atractivo como por su fortaleza. Pantera Negra y su mitología Antes de nada, hay que destacar que la Pantera Negra no hace referencia a un animal en concreto, sino a un grupo de animales del género Pantera, entre los que se incluye el Leopardo, el Jaguar y el Puma. Cuando hacemos mención a la Pantera, podemos referirnos a cualquiera de estas tres especies de animales que pertenecen al mismo género felino. En cambio, si decimos Pantera Negra, estamos concretando cada uno de estos animales cuya melanina es mucho más elevada y, por ende, su pelaje es completamente negro. No obstante, entre los chamanes, la Pantera Negra se posicionó como un animal espiritual más, dadas sus características tan distintivas. De hecho, de todas las panteras, la Pantera Negra es la que tiene asociado un mayor misticismo. No obstante, la Pantera Negra es símbolo de fertilidad y de la energía de la noche. De este modo, como animal de poder nos ayuda a no temer a la oscuridad, sino verla como una aliada de la que poder aprender grandes poderes y lecciones. Por otro lado, como tótem animal, Pantera Negra es símbolo de protección y poder. Así que, si tienes una Pantera como guía animal, estarás constantemente protegido por este animal tan feroz y agresivo para con los enemigos, pues la Pantera es también símbolo de coraje y valor. Al mismo tiempo, en algunas culturas la Pantera se asocia con el sol y la vitalidad, dada la energía y fortaleza de estos animales. También hay que destacar que cuando la Pantera Negra llega a tu vida como animal de poder, es una llamada a la liberación de las ataduras y una invitación a empezar una nueva etapa. Significado de Pantera Negra La Pantera Negra es uno de los animales espirituales que, pese a lo que pueda indicar aparentemente su color, aparecen para dar luz a tu vida. Cuando la Pantera como espíritu guía tuyo viene a ti, lo hace para que te hagas una serie de preguntas como las siguientes ¿Estoy perdido espiritualmente? ¿Estoy olvidándome de mí mismo? ¿Estoy muy a la defensiva últimamente de ser así? ¿Por qué? ¿Hay algo dentro de mí que me está impidiendo avanzar? ¿Mi lado oscuro está tratando de decirme algo? La Pantera Negra puede acudir a nosotros en momentos de crisis existenciales o problemas de otra índole, con el fin de guiarnos en nuestro recorrido y proporcionarnos esa valentía y fuerza extra que necesitamos, tanto física, espiritual como energética. Asimismo, la Pantera Negra como animal de poder puede aparecer para llamarnos la atención y hacernos dar cuenta de que algo en nuestro lado oscuro está desequilibrado, ya que la Pantera como tótem es capaz de neutralizar las energías negativas, tanto nuestras como las que están a nuestro alrededor, y acaban afectándonos. De este modo, nos protege de ellas y nos devuelve la luz que necesitamos o que habíamos perdido. En resumidas cuentas, cuando la Pantera Negra llega a nuestra vida, lo hace para que analicemos nuestra situación y nos demos cuenta de aquello que está desequilibrado para que lo resolvamos con éxito. Identificarse con una Pantera Negra. Si tu tótem animal es la Pantera Negra, probablemente seas una persona con estas características intuitiva, psíquica, artística, espiritual. Se dice que las personas cuyo animal espiritual es la Pantera Negra, ya tengas como animal de poder el leopardo, el jaguar o el puma, también suelen tener grandes conocimientos del mundo espiritual, así como una comprensión más profunda de la vida y del alma. No obstante, estas personas normalmente no se dan cuenta de que nacen con estas capacidades, por lo que la Pantera Negra puede aparecer en sus sueños como símbolo de esta profunda espiritualidad que poseen. Animal Totem de la Pantera Símbolo de muerte y de renacimiento Como guía espiritual antigua y poderosa, la Pantera significa la oscuridad, la muerte y el renacimiento. Este tótem es el símbolo del poder, de la belleza y de la gracia. Si la Pantera se te muestra, te invita a entablar amistad con la noche y a superar tus miedos. Recuerda que de la muerte renacemos. Las Panteras se sienten cómodas estando solas y se ponen en contacto con otros individuos solitarios. La Pantera escucha atentamente, pero comparte justo bastante información para contentar las mentes curiosas. Las mujeres que poseen este animal espiritual se encuentran a menudo solas para criar a sus hijos, ya sea a causa de un divorcio o por cualquier otra razón. A menudo la Pantera entrará en tu vida para ayudarte a despertar tus pasiones internas, a soltar tus expresiones y explotar los talentos reprimidos. Es una señal que te permite reencontrar tu poder, a menudo después de un periodo de dolor, sufrimiento y muerte en algún nivel. Esto puede significar que un viejo problema se resuelve finalmente, que viejas heridas comienzan a cicatizarse. Una vez que esta sanación ha tenido lugar, es posible recuperar tu poder. El animal tótem de la Pantera y del viaje astral. La medicina del leopardo da una visión más amplia y profunda espiritualmente más allá del campo físico. Esta perspectiva mejorada permite a los individuos ver las cosas de lejos o de cerca. La clarividencia, la capacidad de entender las comunicaciones de otras formas de vida y dimensiones puede desarrollarse. Si la Pantera aparece, debes tener confianza en tus pensamientos, tu voz interior y los mensajes que aparecen en tu vida. La Pantera te ayudará en tu camino, a veces bajo la forma de un mentor o profesor. La medicina de las Panteras poseen los secretos de los mundos invisibles y vinculados a la energía lunar. La oscuridad de la noche tiene la verdad de la creación. La Pantera es, en general, más pequeña pero más fiera que los leones o los tigres. Y dispone de más de 500 músculos que pueden utilizar a voluntad. Esto nos indica mucho acerca de las personas que tienen a estos animales como tótem, pero refleja la capacidad de hacer las más diversas tareas a voluntad, siendo simplemente cuestión de decidir o no darle uso a esos músculos, en particular sean físicos, mentales o espirituales. En términos generales, las Panteras son unos seres solitarios, pues, aunque se relacionan con otros miembros de su especie, se sienten más cómodas yendo a su aire en sus propios territorios, de ahí que se sientan atraídas por aquellas personas que son también solitarias. La Pantera es una asombrosa combinación de belleza y funcionalidad, pues, armoniza una elegancia fascinante, con una facilidad de movimientos asombrosa o con la más absoluta quietud. Por otra parte, es muy silenciosa cuando está acechando, cazando o siguiendo un rastro, por lo que quienes tienen a Pantera como tótem descubrirán que su mayor poder en la búsqueda de objetivos reside en el silencio y que dar demasiados detalles o hablar demasiado puede hacerles perder efectividad. Las Panteras son también excelentes velocistas, aunque no se las dan demasiado bien las largas distancias, de ahí que, desde una perspectiva de salud, las personas que tienen a la Pantera como tótem deberán aprender a dosificar el trabajo, dejándose siempre tiempo para descansar y jugar. Por otra parte, no conviene que se excedan ni que se esfuercen demasiado en ninguna tarea, ya que si lo hacen pueden generar algún desequilibrio. En épocas turbulentas, en cualquier ámbito, los que tienen a Pantera como tótem serán normalmente los primeros y más rápidos en responder y, especialmente en el entorno laboral, responderán efectivamente en las fechas marcadas y bajo cualquier presión. Tras el apareamiento, las Panteras permanecen juntas por un breve periodo de tiempo, entre otras cosas porque la hembra, que es la que se encarga de cuidar de las crías, no gusta de ningún tipo de intrusión externa. Esto se parece mucho a las mujeres que tienen a la Pantera como tótem, pues no les gusta que los demás, ni siquiera su pareja, interfieran en el modo en que ellas creen que tienen que educar a sus hijos. La Pantera hembra cuida normalmente sola a sus crías y las Mujeres Panteras suelen encontrarse en la misma situación, sea porque se han divorciado o simplemente por afirmar su dominio en esa área de la vida de la pareja. Por otra parte, todos los felinos tienen visión binocular, de modo que cada uno de los ojos trabaja por su cuenta, proporcionando así una mayor profundidad de visión, magnificando las imágenes y facilitando la valoración de las distancias. Así pues, cualquier persona que sintonice con la Pantera terminará desarrollando una mayor profundidad de visión, tanto en lo relativo a la vida como a los acontecimientos o al resto de las personas, que se trata de algo que va más allá de la visión psíquica, pues entra dentro del ámbito del conocimiento exterior. Mucha gente se adentra en el campo metafísico, haciendo ejercicios y meditaciones para encender las luces interiores, pero las personas que tienen a la Pantera como tótem vienen normalmente al mundo con las luces ya encendidas, de ahí que no deban desalentarse cuando no experimentan lo que los demás cuentan que sienten como cuando encienden las luces. Lo que deben hacer es confiar en sus pensamientos y en sus visiones internas, imaginaciones, pues es muy probable que tengan un sólido fundamento de la realidad. Las personas con las cuales se enlaza la Pantera pueden desarrollar la clara audiencia, que es la posibilidad de escuchar otras dimensiones y otras formas de vida, y ello porque la Pantera tiene un oído muy agudo y puede orientar las orejas con el fin de ubicar la dirección por la que llega el sonido. Pantera tiene también los pelos extremadamente sensibles, distribuidos por todo el cuerpo, pero especialmente en la cara, de ahí que las personas Pantera descubran más pronto o más tarde que su sensibilidad se incrementa a partir del momento en que este tótem entra en tu vida. La piel es el órgano sensorial más grande del cuerpo humano y percibimos a través de ella muchas más cosas del mundo que nos rodea de lo que llegamos a reconocer, por lo que las personas que tengan a la Pantera como tótem deberá prestar atención a lo que sienten cuando alguien les toca o bien cuando tocan a otra persona. La Pantera se relaciona también simbólicamente con el dios Baco, Dionisio, pues cuentan los mitos que a Baco lo criaron unas panteras y de ahí que se le representara a veces conduciendo un carro tirado por estos animales. Los mitos y las leyendas acerca de Dionisio son ciertamente simbólicos, pues este dios es para muchos un símbolo de los deseos desenfrenados, hecho que apuntaría al despertar de la Kundalini. Dionisio y por tanto la Pantera simbolizaría el momento del tránsito desde una existencia dual hasta una nueva vida sin polaridades ni barreras, de ahí que la Pantera desde un punto de vista dionisíaco despierte los impulsos y las capacidades inconscientes que han estado bajo llave, señalando un despertar inminente. La Pantera es también símbolo del despertar del héroe a su búsqueda, a la empresa a la que está destinado. Todos los héroes griegos nacían de la unión de un dios y una mujer mortal, del enlace entre el gran fuego y la gran feminidad, de ahí que los héroes dispusieran de la simiente de la fuerza divina que con el tiempo les daría el impetu necesario para ir más allá de los límites y las restricciones de los mortales, alcanzando nuevos estadios en su progresión y purificación. Por otra parte, los relatos heroicos nos dicen que por muy profunda que sea la degradación de una persona, tanto si se ha infligido a sí misma, como si le viene de una fuente externa, siempre existe una promesa de luz y amor que puede devolvernos al camino. Todo esto quiere decir que cuando la Pantera entra en tu vida, el sendero de regreso está abriendo delante de ti. Dionisio tuvo que superar multitud vicisitudes, expolios, locura, destrucción y sufrimiento para poder recuperar su sitio en los cielos y suya es la elección que nos lleva superar por nosotros mismos las tendencias negativas y los sufrimientos con que nos atormentamos o con que nos atormentan los demás para alcanzar así nuestra divinidad. Como dijera Nietzsche en cierta ocasión, lo que no te mata te hace más fuerte y esta es la idea que toma forma en la mente de aquellas personas que se abren al poder de la Pantera, pues todo aquello que ocurrió en la infancia y que generó sufrimiento que llevó a la pérdida del poder y la creatividad innatos está a punto de ser despertado de nuevo, enfrentado y transmutado. La Pantera supone un giro en el sendero heroico de aquellos a los que se les presenta, pues ciertamente implica más, mucho más que la asunción del propio poder, significa reclamar aquello que se perdió y establecer una conexión muy estrecha con la gran fuerza arquetípica que lo anima y ofrece la posibilidad de ir más allá de cuánto se haya podido imaginar, pero desde la disciplina y el control. En definitiva, es el espíritu de un renacimiento inminente. La Pantera te ayudará en tu camino, a veces en forma de mentor o maestro. La medicina de la Pantera guarda los secretos de mundos que no se ven y está vinculado con la energía lunar. La oscuridad de la noche contiene la verdad de la creación. De todas las especies, la Pantera posiblemente sea la Pantera negra la que atesora un mayor misticismo, pues es un símbolo de lo femenino, de la madre oscura y de la luna oscura. Es el símbolo de la vida y el poder de la noche, de las energías femeninas manifestadas en la Tierra y es el símbolo de la oscuridad, de la muerte y del renacimiento posterior a la muerte. La humanidad sigue teniendo un miedo ancestral a la oscuridad y la muerte, pero la Pantera negra nos puede hacer comprender no solo la oscuridad y la muerte, sino también sus poderes latentes para, de ese modo, disipar nuestros miedos y hacer uso de sus potencialidades. En la antigua China se hablaba de cinco grandes felinos míticos, representados unas veces como tigres y otras como leopardos. De ellos, el leopardo negro era el representante del norte, teniendo por tanto al invierno como estación de poder y al agua como elemento. El agua es el elemento de lo femenino y de ahí que este tótem implique una confirmación de lo femenino en todos sus aspectos, como niña, virgen, seductora, madre guerrera, vidente y anciana, sabia. Cuando la Pantera negra entra en tu vida como tótem, cabe esperar un despertar de las pasiones interiores que puede manifestarse en una expresión desenfrenada de las pasiones e instintos más básicos. También puede ser un reflejo del despertar de la Kundalini que vendría a indicar no solo el momento de recuperar el propio poder, sino de reivindicar el propio poder. La Pantera se puede encontrar en mitologías y escrituras sagradas de todos los rincones del mundo, entre otras cosas fue el símbolo de Argos, el de los mil ojos que vigilaba a Io amada de Zeus, pero convertida en una ternera por su celosa esposa, Hera. Tras su muerte, los ojos de Argos fueron a parar a las plumas del pavor real. Así, la Pantera aportaría también potencialidades de vigilancia y control a todo aquel a quien llega como tótem. También se ha relacionado a la Pantera con Jesús, pues en el Abodá Zará, que son unos primitivos comentarios judíos sobre las escrituras, la Pantera aparece en una relación de nombres vinculados con la familia de José y nos dice que un hombre fue curado en el nombre de Jesús Ben Panther. Por todo ello, la Pantera suele anunciar una época de renacimiento tras un periodo de sufrimiento y muerte en algún ámbito de la vida, lo cual nos indica que ha llegado el momento de resolver algún antiguo problema o bien que ha comenzado a sanar una vieja herida marcando así el momento de reclamar el poder que se perdió cuando aquella fue infligida. que se perdió Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video